Turco, querido, tenemos justamente más invitados y ahora sí en el ámbito político le damos la bienvenida a la doctora Claudia Sarmiento, ella es precandidata parlamentaria del Mercosur. Claudia, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por venir. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Muy bien, bueno, muchas gracias Claudia por venir. Bueno, sabemos que en un momento de mucho trabajo, de mucho recorrido, pero primero, antes de encontrar justamente en el ámbito, es consultarte qué es un parlamentario del Mercosur, cuál es el trabajo que hace para la gente que se vota en estas elecciones, que ya se ha votado también antes, pero bueno, es muy nuevo, digamos, esta participación en las elecciones. Como para que quede clara, digamos, la función que tiene el parlamentario, sería como un legislador, pero en el Mercosur, digamos. Bien. El Mercosur tiene su parlamento y nosotros somos los representantes, tienen en Argentina, hay 43 representantes del Parlasur, 19 son nacionales y uno por provincia y uno por la ciudad de Buenos Aires. Así, cada uno de los países integrantes del Mercosur tienen también sus legisladores y su forma de designación es distinta y depende de la legislación de cada país. Bien, bien. En el caso nuestro, se vota junto con el presidente de la nación. Sí, así que lo vamos a encontrar en la misma lista, digamos, de senador, diputados también y los diputados del Parlasur, digamos. Exacto, se designan. Nuestra lista está formada por cinco secciones. Sí. Tenemos al presidente Ibice. Claro. A los parlamentarios del Mercosur, Distrito Nacional. Sí. Senadores, diputados y parlamentarios Distrito Provincial, en el caso mío de la lista Cambia San Juan. Bien. Soy la candidata al parlamentario por San Juan. Exactamente. Bueno, ¿y qué se debate justamente allí, para que la audiencia también conozca? Bueno, vamos a votar también representante de Parlasur, pero ¿qué se debate justamente allí con los representantes de demás países? Bueno, principalmente el objetivo del Mercosur es el comercio, ¿no? Entre los distintos países, generar algunas materias, tratar algunas materias en común. Sí. Hay distintas comisiones dentro del Parlamento. Por ejemplo, se tratan temas de carácter interregional, internacional, de educación, de cultura, deporte, trabajo, seguridad social, cuestiones de comercio y monetarias, financieras. Bueno, es como bastante amplio las distintas funciones que pueden haber y se trata principalmente de hacer esta integración entre los distintos países para poder, el fin principal es la comercialización, ¿no? Claro, exactamente, que fue para lo que fue creado el Mercosur. Para lo que fue creado el Mercosur. Exactamente. ¿Y cada cuánto se reúnen? ¿O cómo es justamente este debate? Bueno, ahora, de acuerdo a partir de 2019, hubo una suspensión, la idea sin duda es volverlo a retomar y veremos de acuerdo a las políticas que tengan el presidente electo, como sea esta nueva incorporación, digamos, al Parlasur. Claro, porque hoy, si bien el motivo fundamental por el cual fue creado y por el cual se mantiene el Mercosur es el comercio, por ahí también se da mucho comercio por fuera del Mercosur y lo que se busca es justamente que se dé el comercio dentro del Mercosur para reforzar y que se cree, salvando la distancia, como una Unión Europea, ¿no? Tal cual, tal cual, sí. Bien, bien, bien. ¿Y cómo es justamente llevarle esto a la gente en estas caminatas, en estas charlas que ustedes están realizando para explicarles, la gente conoce lo que es Mercosur, sí, pero que existe un Parlasur, ¿cómo se le explica a la gente? Mirá, lo que la gente nos pide es que el gobierno de Marcelo Orrego no es menor, que nosotros estamos en la lista de Marcelo Orrego, que es el gobernador electo. Entonces, ¿qué nos piden? Que el productor, por ejemplo, que veamos la manera de cómo poder comercializar sus productos, no solo en la provincia, sino en la nación y a su vez también poderlo, aquellos que pueden exportar, también que se puedan generar cuestiones para poder comercializar sus productos en la región. Sí, exactamente. Entonces, va a depender mucho, en el caso nuestro, por eso es que nosotros pedimos a los vecinos que nos acompañen con el voto, porque no es lo mismo para el gobernador electo poder tener sus representantes y sus personas de confianza para que gestionen para San Juan distintas leyes o que busquen consenso, tanto en el país con otras provincias, en el caso de los diputados y senadores, y en mi caso con otros países. Entonces, para San Juan a tener personas que no formen parte de su propio equipo. Claro, en un ejemplo quizá más cercano a lo que puede suceder en el comercio del mosto de la uva con Brasil, por ejemplo, eso que hoy tantas complicaciones quizás dentro del ámbito parlamentario del Parla Sur se puede resolver más rápido. Por supuesto. Entonces, por eso es que es lo que nosotros tratamos de llevarle a la gente, justamente, y es lo que el propio Marcelo y Fabián Martín también piden a los vecinos, el hecho de poder tener sus representantes en los distintos estamentos, ayuda a que se puedan cumplir con este proyecto de gobierno provincial que también se va a empezar a desarrollar a partir del 10 de diciembre. Y seguramente también con la idea de un gobierno nacional que apoye justamente a la provincia. Bueno, justamente es lo que por ahí hemos tenido oportunidad de hablar con otros candidatos, esta situación del ministro Massa que hoy viene a pretender solucionar lo que ellos mismos han generado, echando culpa a un gobierno anterior, cuando la realidad es que la inflación se ha disparado de tal modo que impide o pone a la Argentina en una situación de desventaja con respecto a los otros países del propio Mercosur. Entonces, necesitamos un presidente, sin duda, que sea de la misma línea del gobernador de San Juan a partir del 10 de diciembre para poder todos trabajar en el mismo sentido y no, por lo cual nos preocupa que si Massa logra obtener el gobierno nacional, cuál sería la situación real de la Argentina con respecto a los demás países. Bien. ¿Y cuál sería justamente alguna de las propuestas que usted llevaría si es elegida dentro del Parla Sur para poder justamente cambiar esta realidad que hoy tiene la Argentina? Bueno, principalmente esto es un trabajo que no lo puedo hacer yo sola como candidato. Necesitamos el trabajo del presidente de la nación con su equipo, del gobernador de San Juan con su equipo, y nosotros integramos este equipo con sus representantes en los distintos parlamentos. Bien. Sin duda que las propuestas y las cuestiones a llevar adelante van muy de la mano del potenciar a las economías regionales, a tener en cuenta cuáles son los productos de San Juan que se pueden comercializar, ver cómo trabajar con respecto a la importación y exportación de determinados productos también que son beneficiosos para la Argentina. ¿Levantarían las retenciones que hoy tienen las importaciones o esta dificultad que tienen justamente? Sin duda que hay muchas herramientas o proyectos para poder desempeñar a partir del 10 de diciembre. Bien. Nosotros estamos trabajando hace bastante tiempo, hay varios equipos técnicos que tienen muchos profesionales en la materia, que sin duda son las personas indicadas para poder hablar puntualmente de determinada materia prima. Bien. Sí, sin duda que el objetivo principal a atacar en nuestro país es la inflación, porque si no bajamos la inflación o no trabajamos desde el gobierno nacional para que así sea, todo repercute en la importación y exportación de los productos, en la comercialización, en cómo la Argentina se para ante los otros países para poder obtener los mejores resultados y beneficios, principalmente para San Juan, ¿no? Bien. Y en estas charlas que ustedes tienen con Marcelo Rego, ¿qué es lo que justamente pueden sacar en limpio y decir, bueno, tenemos que trabajar en esto, nosotros ya gobierno provincial electo, si llegamos a ser elegidos también con representantes nacionales como senadores de diputados y también en el Parla Sur? ¿En qué se trabaja justamente? Sin duda, mira, lo principal, el objetivo principal, y Marcelo lo ha dicho, y Fabián también, que es quien va a representar en la Cámara justamente, llevar adelante toda la legislación necesaria a partir del año que viene, ¿no? Ellos lo que se propende es a todo lo que esté bien en la provincia, todo lo que se ha hecho bien, que hay muchas cosas que se han hecho bien, mantenerlas y potenciarlas. Y todas aquellas cuestiones que han estado mal hechas, sin duda que se viene un plan estratégico desde producción, por ejemplo, para San Juan, para poder desempeñar y potenciar nuestra comercialización a nivel nacional como internacional. Bien. Y los productores, ¿qué es lo que le piden principalmente? Yo necesito, más allá, obviamente, el tema de inflación, necesito estas facilidades para poder exportar mis productos. ¿Qué le piden? Sin duda que es la mayor preocupación de poder saber, por ejemplo, este freno que hay a las importaciones. Hay muchísimo problema, tanto para los productores como para todas aquellas personas que se dedican a la parte del comercio, con la imposibilidad de tener, por ejemplo, repuestos para poder arreglar sus máquinas, que la Argentina se ha encerrado tanto con su política de gobierno, que no tienen ni siquiera repuestos para poder arreglar las máquinas, para poder hacer la producción. Y sin duda que sin máquinas tampoco puede haber una gran producción de todos los elementos y toda la materia prima, que nosotros tenemos un gran potencial para poder trabajar. Y es un mercado el que hay que recuperar, sin duda, porque nuestros productos son muy buenos, son valorados a nivel nacional e internacional, pero si no tenemos una política nacional y provincial que acompañe realmente, no solo en los dichos, sino también en los hechos, a los productores, sin duda que hay un gran desfasaje ahí para poder hacer, para pararnos en igualdad de condiciones con respecto al resto de los países. Claro, sí, sí, sí. ¿Y qué expectativas tienen lo personal y también dentro del partido para estas elecciones? Primero, para las PASO y si se llegan a PASO justamente para lo que es las generales. Mira, nosotros somos, yo soy parte de un equipo, este equipo realmente viene trabajando hace muchos años en conjunto, es una alianza que se ha formado entre producción y trabajo, el PRO, el PRO, Actuar, Dignidad Ciudadana y otros, la UCR y otros partidos que lo integramos. Marcelo y Fabián se vienen preparando hace mucho tiempo para poder gobernar San Juan y nosotros como integrantes de este proyecto, la verdad que genera un honor enorme poder integrar la lista, poder estar con personas que conocen el proyecto desde cero, porque son parte, como es Emilio Achem y Nancy Picón, que son dos grandes representantes que han trabajado desde hace muchos años en la gestión de los municipios, tanto de Santa Lucía como de Rivadavia. y la verdad que para mí integrar lista con dos personas que tienen una gestión tan marcada, que han modificado enormemente a sus municipios, la verdad que para mí es un honor y es lo que realmente nos identifica con Horacio Rodríguez Larreta, que ha hecho lo propio en la Ciudad de Buenos Aires, transformándola como todos sabemos y vemos. En lo personal, yo trabajo codo a codo con Enzo Correjo, que es el presidente del partido, yo soy la apoderada del PRO en San Juan, y también nos venimos preparando hace mucho como integrantes de este equipo, Enzo es legislador provincial, y el principio común es realmente trabajar para modificar las cuestiones que no están bien, dar todo nuestro mayor esfuerzo para que realmente la ciudadanía esté conforme con el trabajo que uno hace en pos del bien común, ¿no? Bien, bien, bueno, perfecto, Claudia, bueno, creo que hemos conocido un poquito más cuál es el trabajo, cuál es la función del parlamentario del Mercosur, del Parlasur, y bueno, también que la gente sepa entonces cuando ve esa lista a qué se refiere y qué está votando también, porque bueno, por ahí, como decíamos, al ser un poco nuevo, esta forma de votar por ahí es desconocido, y dicen, bueno, no sé qué estoy votando. Tal cual. Así que bueno, Claudia, muchas gracias entonces por venir, y bueno, las puertas están abiertas. Muchas gracias a ustedes, y bueno, agradecer muchísimo a toda la audiencia que nos ha dado este espacio. Y ya no queda nada para las elecciones, un poquito más para este espacio, en primera parte y después, bueno, finalmente la general. Bueno, claro, muchas gracias. Pasado entonces por nuestro estudio, por nuestro canal Claudia Sarmiento, entonces, candidata a parlamentaria del Mercosur. Nosotros nos vamos a una pausa, y enseguida volvemos con más información acá en Dinámica.